¡Suscríbete al canal! 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 Se hace con el balón. ¡Libre directo! ¡Vidal! El equipo rival se hace con la pelota. ¡Quedira! ¡Alexandro! A ver ese balón a la espalda en la zaga. ¡Manchuki! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Libre directo! ¡Es Jordi! El árbitro no quiere dejar jugar y pita falta. El cuero llega al área. Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Ya tienen el balón. Ahora a atacar. Han apretado, han presionado y han ganado la pelota. Atención que miran los asistentes. ¿Cuánto amplía? Tres. Tres minutos más de tiempo añadido, suficiente para... ¡Manchuki en la boca de gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Hoy estos dos equipos han demostrado estar a años luz en términos de calidad. Ya no queda nada, pero como se descuiden, desmarcan otro. ¡Gol, gol, 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 gol! El árbitro dice que se acabó y la vequia señora se lleva el triunfo.